¿Qué es el ataque? Principalmente saber atacar, saber defenderse bien, hacer transiciones rápidas, ataque-defensa-defensa-ataque. Para mí eso es jugar bien. Hay que tener la misma humildad y la misma tranquilidad que se tenía cuando estábamos en otra posición, pero tenemos que seguir pensando que para llegar a la cima tenés que ganar los partidos bien. Por ahí cuando fueron citados algunos, en principio dije que estaba contento con la situación de algunos jugadores, de los jugadores que habían citado, porque realmente eso indica que el equipo está jugando bien y que estamos haciendo las cosas como para que la selección tenga jugadores de alianza.